vámonos 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 porque quieren fuera a laura voz o quieren sacarla de el programa hoy del concurso de baile ya ves que sus bailes sus únicos dos bailes que ha tenido porque un día abandonado mucho a carlos bonavides un día no fue te acuerdas tuvo que bailar solo no dos días al otro día le pusieron a gente del público que querían bailar con él pero el primer día si estuvo solo exactamente entonces laura bozo que la hemos visto como la chica y ella y como la gatú vela pues ahora emir pavón de unas declaraciones a la revista tv y novelas que salió justamente hoy a la venta en donde emir pavón dice que está en desacuerdo que esta señora esté ahí porque ya ves que lo corrieron no a emir pavón yo lo que no entiendo porque corres gente y metes nueva ahorita estaba raúl sandoval no te parece injusto el ridículo de su vida bailando pero no te parece injusto o sea emir baila muy padre emir baila emir si baila lo eliminas lo sacas del concurso pero lo sacas del concurso para meter más gente yo no entiendo esa parte o sea me parece que la productora está en ácidos bueno total de que corren a a emir y emir baila es potrica en tv y novelas y dice ahí a la que deben de correr es al abuso porque el abuso lo único que sabe hacer es escándalo es liosa es conflictiva y ahí no le corresponde ningún lugar y fíjate que en eso estoy de acuerdo la gato vela chica ye ye a mí sí me parece cero talentosa para para bailar o sea creo que sí tendría que no estar en este concurso y gente como él pues si continuar y lo que acabas de decir es cierto raúl sandoval entra y pues pésimo pésimo la vida no es justo no como que la vida no es justo a mí no me vengas con la vida es así no a mí no me vengas con eso la vida debe ser justa y para eso estamos aquí en este programa también para pedir justicia justicia porque no existe los survivors también allá como se las gastan cosa tremenda una cosa de la vida real pero en ficción estamos al obro pues es que no viste al líder ahí al líder que al pablo que dijo que ya no les voy a dar comida porque no están conmigo contra mí es un dictador si eso es un horror pablo desde el día uno desde el día uno yo lo vi muy 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 fast y el tipo no estamos hablando de survival para los que están sumando a la transmisión estamos hablando del realite azteca y también por supuesto estábamos hablando del programa hoy que como decimos no hay justicia y no no hay justicia al meter a que raúl sandoval me cae de poca y me parece talentoso como cantante pero como bailarín sky no hay quien eliminara el survivor dice a ver a priscia a la que estuvo en la banda timbiriche de ella ella salió estaba muy débil la banda timbiriche la nueva en la que se intentó hacer no lo dice y la que no la que duró dos días la que duró dos días pero fíjate que este brisa puede haber es que si lo merecía hay ganar un verde no débil 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 pero ya se andaba tumbando al líder a pablo se llama pablo pablero a la que está muy bien en la esta bárbara la de la debe ser el desamor que no quiere comer proteína animal no quiere no quiere por estas ganas es de ganar no sé pero pero es que les está haciendo daño a los caracoles que agarran ahí ha dicho se están haciendo daño pero no es por eso ha dicho que no se va a traicionar a sí misma comiendo animales yo creo que debe ser vegana o algo así entonces pues está súper débil imagínate claro porque la proteína pues si es necesaria no exacto entonces está comiendo está tomando la proteína vegetal puede ser pues sí también también hay proteína en los vegetales pero pero pues es más difícil lo más fácil es agarrar la de la carne de los animales y sobre todo bueno es que está bien difícil y lo que te decía de los caracoles en survivor se están sintiendo mal que suele ganar por estar comiendo caracoles se están sintiendo muy mal algunos traen destrozada el estómago y el que ya se volvió cucú es éste como es denis ya pero se descompensó por lo mismo siempre está perdiendo la razón se está volviendo súper intolerante no lo visten los avances no es que no comer imagina si se pone súper intolerante está perdiendo una hora la comida y yo les grita así de dejar mentales quiero estar hasta allá así 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 yo lo vi yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos lo vi entonces si está tremendo es sufriendo de ansiedad dice luis ajá sí sí pero pero lo que sí es que el programa está divertidísimo a poco no buenísimo a poco bueno les está gustando a mí me está encantando no la verdad es que el survivor es un muy buen programa es que ayer estaba luis miguel por ahí a la misma hora lo estrenaron no pues sí como que pero pues al como ella lo puede ver a la vaquita de la gana pues es que lo veo pues es que yo me como me acuesto un poco temprano despertar a trato de verlo pues temprano a la hora que lo suben pues sí así las cosas la verdad ha estado tremendo sabes también quién se descontroló el fin de semana que me contaron pero en la vida real rosy ribera a poco antes de ir a rosy ribera vamos con rita bochetti que nos manda una flor hermosa y un súper chat de 149 euros muchas gracias a la rita las flores gracias gracias oigan y los me gusta qué onda qué onda con los me gusta y los me gusta oigan por cierto te digo estaba contando lo de rosy ribera resulta que sí enloqueció mi rosy ribera parece ser que ya está renunciando ya renunció a hacer la albacea o sea la que mueve los billetes para quienes no sepan la hermana de rey jenny ribera rossi era la albacea era la encargada de coordinar todo lo que es la compañía que dejó jenny ribera y sobre todo toda la cuestión económica y la organización pues resulta que ella ya dijo que ya no que porque había como esta cuestión de 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 que no quedaba bien ante los demás que los demás la juzgaban que los demás consideraban que era una mala persona entonces ya como está muy apegada a la religión este a la religión cristiana pues de alguna manera esto se contraponía no o sea le decían que era una falsa predicadora etcétera etcétera bueno total de que dicen que rosy ya no bueno el fin de semana había como un evento que era como como una kermés pero que había muchas cosas muy padres que estaban ahí haciendo con color y jenny y ahí va a la prensa entonces tratan de entrevistar a rosy y rosy ribera se pone como enajenada se puso muy mal y luego va y se encierra hagan de cuenta como yolanda saldívar cuando mató a selena va y se encierra en el carro no y entonces empieza a gritar a la prensa de la prensa así gritaba rosy te lo juro decían la nueva yolanda saldívar ahí en el carro gritando como loca y entonces esta rosy gritaba como enajenada pero mira a mí ya me contaron algo que yo lo yo mi pecho no es bodega y yo lo tengo que venir a contar que esta señora hay como la vez ahorita que según ella que ya los medios los odia que ya se va a retirar que ya no es figura pública fíjate dice no soy figura pública pero cuando se encerró ayer como yolanda saldívar gritaba pero es que mi público al público eso gritaba y es muy contradictoria pues me contaron que es en vivo y otras cosas que está haciendo sabes que sabes por qué es porque están monetizando o sea ella está monetizando en facebook esos vídeos que tienen cuatrocientas mil vistas o sea muy viva hace escándalo pero por las plataformas que monetiza porque no lo subió en instagram porque instagram no monetiza lo sube por facebook donde si gana dinero que porque chiquis rivera si está ganando mucho dinero por las redes ahora te voy a decir otra cosa no está bueno el chisme que la familia rivera ya están todos contra todos o sea chiquis ya odia a juan rivera que ya ni tío le dice que le dice juan ya no es su tío luego rosy por lo del albacea lo que el que también anda insoportable es el señor como sabe el señor don pedro don pedro que también don pedro ya nadie lo aguanta este todos contra todos o sea hace cuenta que la familia pero fíjate lo que hace el cochino dinero porque yo creo que todo tiene que ver con el dinero con que me tocó el pp me tocó un porcentaje pero me tocó menos pero me tocó más todo tiene que ver con eso entonces la familia rivera ahorita traen un desastre y todavía no saben quién va a ser el nuevo albacea de lo de jenny dicen que probablemente sea un un manager o un rp que no sea de la familia porque lo que quieren es ya no pelearse por los dolaritos por los penis y por las pesetas pasen bien pues si no o sea dices tú pero bueno y porque se están agarrando si se supone que ya están la solución ya está quitamos a rosy de albacea no porque se siguen peleando ahora sí que como dicen por ahí por costumbre se están peleando se están peleando se están peleando por costumbre porque porque no a la familia rivera si algo los caracterizan los moquetes y pues el no guardar las formas son bien liosos son bien le osos encanta hay gente así que no puede estar feliz sino hay familias muy tóxicas hay familias que verdaderamente o sea de veras y te lo dijo porque me consta que no te puedes agregar ni en whatsapp porque terminas agarrando en las greñas a los dos segundos exacto no no muy mal